Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Gastando mis buenos pesos, a mi nada me importaba Pero me llego una carta, que mi madre agonizaba Y me vine como pude, para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo, que el camino se acostara Solo ayer las cuatro velas, que ya mero se apagaba Padrecita yo te pido, que perdones mis errores De rodillas a tu tumba, te traigo esas blancas flores Tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones Ay hermano, como nos hace falta mamá Cuando yo tenía a mi madre, cuanto orgullo me portaba Nunca pensé que el destino, algún día me la quitará Ahora que me encuentro solo En el mundo no soy nada Padrecita yo te pido, que perdones mis errores De rodillas a tu tumba, te traigo esas blancas flores Tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones Música Música Música